Ayuso subcontrata camas a la privada a 734 euros la noche con el Zendal casi vacío. Sanidad pública y de categoría. A día de hoy se siguen derivando pacientes a hospitales privados cuando el Zendal, que cuesta 15 millones al año, atiende apenas 80 pacientes. En 2022 se adjudicaron cuatro contratos sin publicidad para poder disponer de 99 camas durante un año en la sanidad privada. Contratos digitales. La suma de ellos asciende a 26 millones y medio de euros. La consejería asegura que finalmente solo pagó el 20%, 5.300.000 euros. Eso es poco, eso es poco. En la consejería justifican la derivación de los pacientes en que, dada la disposición arquitectónica de los hospitales públicos, no se podía garantizar el aislamiento de los pacientes. Que digo yo, llámame loco, si esos 5 millones de euros se dedican a adecuar los hospitales públicos, igual no hay que derivar pacientes a hospitales privados. Pero ¿qué sabré yo de gestión? Hay uso de emisión. Ups, da tomar por culo.